Do you ever feel like a plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one glow from caving in? Do you ever feel already buried deep, six feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know the thing? Bueno, ahí lo vieron, estuvimos haciendo la producción de la tapa de marzo de Olala. Espero que lo disfruten, estuvimos un día bastante lindo, con muchos cambios, así que bueno, disfrútenlo como yo disfruté hoy hacer las fotos. Un beso, gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!